Se lo van a todo, se lo van a todo Si, si, se lo van a todo ¿Cómo es tu nombre compañero? Roberto ¿Cómo andas Robert? ¿Bien? No, mal, mal Boludo, me estoy hundiendo Estoy quebrado, 35 años, tengo un negocio Me hizo mierda Tranquilo compa, dale ¿Qué querés que haga boludo? Que te quedes tranquilo, que no le demostremos debilidad No aguanto más, no aguanto más Estos hijos de puta, estos hijos de puta Estos traidores Nos están haciendo mierda, loco Si, si Encima lo votamos No, pero lo votó gente Lo votó gente que vos decís Si, jubilados, docentes, tacheros Ahí tenés, que querés Que si comen mierda, la culpa no es mía Yo estoy, loco, estoy 35 años tengo una cerrajería Acá en Capital, a ver Si, en 11 Me está yendo para el culo 70% menos de venta No puedo pagar el alquiler Dejame de joder, no aguanto más nada De esta mierda Estoy Indignado Yo ayer, el día del trabajo En mi Facebook publiqué mi libreta de menor Yo trabajo porque tengo 14 años Estudié de noche la secundaria Me rompí el culo toda mi vida Tranquilo, falta menos No puedo aguantar hasta octubre Tranquilo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué querés que haga? Y tengo una hija Fuerza Fuerza amigo Fuerza Fuerza, dale Tremendo La concha de tu madre Macri La reconcha bien de tu reputísima madre Macri Y la reputa madre que te remil parió Macri Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video